Hola, el 21 de septiembre se conmemora el Día de la Comunidad de Personas Sordas de Costa Rica. Yo soy María Fernanda, esta es mi seña, y en este Minuto Inclusivo de Nexos te cuento sobre la Ley 9822, de reconocimiento y promoción de la lengua de señas costarricense. Esta ley se aprobó el 29 de mayo de 2021 y reconoce a la Lesco como la lengua de las personas sordas de Costa Rica y la establece como patrimonio cultural y lingüístico. ¡Feliz Día de la Comunidad! ¡Suscríbete al canal!